El perro y el gato son los animales más comunes y una compañía, por eso son considerados como una medicina preventiva. Su cuidado y el afecto hacia ellos promueve la salud y prolonga la vida. Numerosos estudios han demostrado que cuando los acariciamos, la tensión arterial se reduce, además de producir efectos relajantes en nuestro organismo. Y es que sin duda ellos son un verdadero antídoto contra el estrés y una fuente inagotable de amor. Las ventajas de estas mascotas son que disminuyen el sentimiento de soledad. Su compañía hace que las personas se sientan más confiadas, seguras y protegidas. Los niños aprenden que la convivencia con las mascotas ayuda a que aprendan valores positivos, como el respeto hacia los animales y la vida. Crea sentido de responsabilidad y promueve la comunicación entre padres e hijos. Ayudan a estar en forma, ya que necesitan caminar y hacer ejercicio diariamente. Compartir con la mascota y disfrutar de esta actividad hace que tanto ella como su dueño se mantengan saludables. Apoyan a personas discapacitadas, particularmente los perros. Pueden convertirse en los ojos, los oídos y las piernas de muchas personas que padecen impedimentos físicos. Las desventajas de las mascotas es que cuando no las educas, sus necesidades las hacen por cualquier parte. Otro factor es que representan gastos, como los alimentos, artículos de aseo personal, visitas al veterinario, cuando se enferman, vacunas y los ingresos de muchas familias a veces logran estirarse solo para lo necesario. Tener un animal en casa puede considerarse hasta como un artículo de lujo.